La palabra a continuación, el asambleísta Ferdinand Álvarez. Señor presidente encargado de esta sesión, buenas tardes, compañeros, compañeras asambleístas. Previo a iniciar mi sesión, señor presidente, quisiera expresar mi profunda solidaridad, sumarme a esa solidaridad con los manifestantes y los periodistas que hoy han sido brutalmente agredidos. Compañeros y compañeras asambleístas, no es coincidencia que octubre nos traiga recuerdos nefastos. Claro, más aún con la llegada del rostro de la represión. Ustedes saben de quién estoy hablando, señoras y señores asambleístas. Señor presidente, la pandemia ocasionada por el COVID evidenció una vez más que hay ciertos funcionarios que incluso en medio del dolor buscan lucrarse y darle la espalda al pueblo ecuatoriano. René Ortiz es solo uno de los nefastos funcionarios y de los inefables funcionarios también del gobierno de Lenín Moreno. Pero ojo, no podemos olvidar, señoras y señores asambleístas, a Richard Martínez, quien prefirió prepagar una deuda en plena pandemia, cuando en las calles las familias recogían a los muertos, cuando en los hospitales colapsaban, cuando no existía tampoco atención a los ecuatorianos. Señor presidente, y no lo hablo solamente como un asambleísta, lo hablo como un guayaquileño más. Además, la ciudad del epicentro de la epidemia, donde el abandono, las lágrimas, el sufrimiento de los guayaquileños y de miles ecuatorianos, también se sumó a la dramática situación del accionar de ciertos funcionarios que actuaban como enemigos, pero con sueldo de ministros. Señoras y señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, esta asamblea ya le falló al pueblo ecuatoriano. No se puede volver a repetir un escenario de impunidad como ha sucedido con el señor Richard Martínez. Aquí hay asambleístas que no son obsecuentes con sus mandantes, son obsecuentes con el poder de turno, son unos serviles del poder que juegan a rasgarse las vestiduras ante las cámaras cuando su accionar dentro de la asamblea dicta lo contrario. Es por eso, señor presidente, que el ex ministro de Energía no puede sumarse a esta lista, pues, de exclusivos, donde su único privilegio es tener más salvadores que su propia moral. Recordemos el 16 de marzo del 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria en el país y en el mundo también. Pero, señores, ante la pandemia, la indolencia no se hizo esperar. ¿Y por qué lo digo? Porque hablo del incremento de las planillas en el servicio básico. Por un lado, el ex ministro René Ortiz hablaba a los ecuatorianos que no se iba a paralizar el servicio. Por otro lado, Arconela autorizaba a las empresas eléctricas que tomen la lectura del servicio de energía. Les pregunto, compañeros, ¿dónde estaba, pues, el ex ministro René Ortiz? ¿Dónde estaba su accionar tan elocuente y técnico que nos ha querido aquí venir a sorprender? Cuando las muertes, las lágrimas de los guayaquileños, de los ecuatorianos en general, no nos hacen mentir. Y vamos al contexto jurídico. Parece que al ex ministro se le olvidó lo que establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que me permito citar textualmente en su parte principal. Que queda prohibido el planillaje en base de sistemas diferentes a la medición directa. Mientras los ecuatorianos, nosotros, nos acostumbrábamos a vivir con la pandemia, a sobrevivir a una pandemia como el COVID, la desesperanza después aumentaba cuando desconcertadamente no sabíamos el porqué del aumento en las planillas de servicios básicos. Claro, el ministro prefirió, igual que Richard Martínez, darle la espalda a los ecuatorianos, olvidarse de la pandemia y no solo una emergencia sanitaria, incluso también imponiendo planillas que de paso muchas de ellas, muchos ecuatorianos que nos podrán escuchar, no estaban en sus casas. Y la planilla le salía igual a los meses en los cuales habitaban. Y los que estaban habitando su casa, les aumentó el servicio básico por un 300%, señores, un 300%. Y a eso le llama el señor René Ortiz, no hay perjudicados, dice, no hay reclamos. Señor, yo lo invito, pues, que vaya a Guayaquil, que le vaya a decir eso a las familias del suburbio, que le vaya a decir eso, pues, a don Pedro, a don Juan que tiene en su tienda, que le vaya a decir eso en el batallón del suburbio, que vaya a los cantones a decirle eso, para ver qué le dicen. E incluso a la propia Lorenza, para ver qué nos dice Lorenza si le ha alcanzado con los 20 dólares. Señor presidente, voy a citar dos casos particulares, el de Jaime de la Cruz y el de Juan Carlos Ríos, donde indicaban, son 120 dólares los que según la planilla tengo que pagar. Pero tiene que ser un error, no estábamos allí y no estábamos consumiendo energía, solo la refrigeradora está. Y mucho más allá de aquello, podría haber salido 20, 30 dólares. El caso de Juan Carlos Ríos, mi casa está cerrada, estoy pasando cuarentena donde un familiar y me llegó la planilla. De 50 dólares, señores, se jugó con familias pobres. Esto no es un caso menor. Se jugó con el bolsillo de los ecuatorianos. En el momento en que estábamos, nuestra psiquis sometida por una pandemia, sí, se agravó mucho más. Cuando los ecuatorianos no solamente pensaban en las llamadas que no cesaban de los bancos, sino también en cómo el Estado, una vez más, le daba la espalda a los ecuatorianos al imponer estas planillas con unos sobreprecios totalmente execrables. Ojo, estos solamente son dos casos de los tantos y miles de ecuatorianos que aún claman justicia porque no logran pagar las planillas de servicio básico. Y claro, lo más fácil era haberlo sometido directamente a un convenio de pago. Señor presidente, compañeros asambleístas, este pleno hoy tiene una obligación histórica moral con los ecuatorianos. Basta de esa fiscalización selectiva, o peor aún, a domicilio como se la pretende hacer aquí. Este juicio político que sirva además para decirle a ciertos funcionarios que su deber es ser su deber, no es ser recaderos, ni lacayos del Ejecutivo. Su deber y su compromiso es con un país que hoy se desangra por la inequidad, por el desempleo, por la inseguridad y la falta de oportunidades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.